¿Cómo se dice a mamar en esloveno? ¿Lo sabéis? Bueno, ni siquiera lo busquéis, no pasa nada, no busquéis en el traductor de Google, da igual, aquí lo importante es que el personaje, Zeferino, es de aquel país y al final se la ha tenido que envainar. Contábamos el otro día que tenía poquitos días para rectificar y anunciar que retiraba las sanciones a los clubes de la Superliga, al Real Madrid, al Barcelona y a la Juve y cuando se iba a cumplir el plazo, efectivamente se ha echado para atrás. Esto más un premio zoquete merecidísimo y la vuelta de Toni Kroos al equipo en la previa de ese partido frente al Sheriff van a ser los contenidos de este pequeño espacio que comienza ya, hay que ver cómo viene, comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos madridistas. ¿Os acordáis cómo decían con tanta trompetería los medios cuando se iban saliendo del proyecto de la Superliga un equipo tras otro? Sí, sí, los cobardes. A los que por cierto la UEFA les tendrá que devolver ahora ese millón de euros de multa que les puso, si es que es un papelón. ¿Os acordáis cómo lo decían los medios? Bueno, pues hoy lo están diciendo con la boca pequeña, que Ceferino y sus secuaces van a tener que anunciar, ya lo han anunciado, que retiran el expediente, que no expedientan a estos equipos que siguen en... bueno, siguen todos, si es que siguen todos, si es que hasta los que se fueron siguen, nunca salieron de la Superliga. Pero vamos, aquí los valientes, el Real Madrid, la Juve y el Barcelona. Sí, sí, aquí estamos hermanos con el Barça, solo en esto. Bueno, pues la noticia hace algunas horas salía de esta manera. La UEFA retira los expedientes a los clubes de la Superliga. El magistrado Ruiz de Lara había dado cinco días para hacer lo plazo que terminaba este martes. Eso sí, la UEFA sigue firme en su planteamiento de oponerse rotundamente a la creación de la Superliga y deja abierta la puerta a posibles sanciones. Que no vais a poder. Vamos a ver, si el Tribunal Europeo de Justicia se tiene que pronunciar todavía, si la UEFA es un monopolio, si ejerce el monopolio del mundo del fútbol en el viejo continente. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Que lo ejerce sí o no? Pues coño, claro. Tienen la batalla perdida. Pero si es que cuando pasó todo aquello en la primavera esta de famosa, con aquella campañita con la que salieron populistas hasta no poder más, que iban a convencer a los que iban a convencer del football is for the fans y oh, nos quieren hacer otra competición de ricos elitistas y tal, aquello convencían a los más tuertos que convencieron. Pero la justicia no se deja convencer y le está dando la razón a los clubes de la Superliga. Porque vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que clubes, empresas privadas que quieran hacer competiciones internacionales, ellos no puedan hacerlo? Así que la UEFA no podrá hacer nada y en todo caso se tendrá que poner de acuerdo con los clubes de la Superliga para hacer una buena competición. Desde luego mucho mejor que la mierdecilla que han inventado para 2024 que no se la come nadie. Así que venga, vayan desfilando uno por uno, ¿eh? Lo que pasa es que ya ahora no dirán nada. Todos estos que trabajan en las grandes cadenas que no pueden decir ni esto porque están cogidos así por la UEFA, porque en muchos casos retransmiten la gran competición que es la Champions, no pueden decir nada. Pues ala, todos estos con la boquita callada ahora. Y sí, Florentino se los ha merendado. Ahora bien, como no todo es bueno, habrá que recomendar de nuevo a Florentino que si lo vuelven a anunciar, lo hagan de otra manera, por favor. En cuanto a la comunicación, que lo planteen de otra manera. Porque es una gran idea de la Superliga y en algún momento a esto se tendrá que llegar. Dicho esto, en lo que es todavía la Champions, porque no se puede jugar la otra competición, nos tenemos que comer esta, se va a dar el gran partido, ese duelo, ese derbi de la infamia, el derbi de los turbantes, el de los equipos estado, los que reciben las inyecciones de dinero de estados de sospechosa calidad democrática, el PSG contra el Manchester City, que todos los panenquitas ahí, todos súper contentos diciendo, oh, la cantidad de estrellas que están ahí sobre el terreno de juego, sin pararse a pensar de dónde viene eso, ¿no? Pero bueno, en fin, nos gusta el fútbol, ¿no? Pues igual hasta nos divertimos viéndolo. Ahora, ¿pueden perder los dos? Porque no les soporto a ninguno de los dos. Pero bueno, los que gozan de los favores de Ceferino y que deberían estar empurados y sancionados desde hace mucho tiempo, de hecho al City ya lo sancionaron y el PSG ha tenido ahí sus cositas también, pero ahí sigue, porque esto es un cachondeo. Bueno, pues nada, en la rueda de prensa del PSG ha hablado Ander Herrera, sí, sí, otro de esos que se tragó aquello del fútbol y for the fans, que escribió una carta del fútbol de barrio, del romanticismo y no sé qué, y está rodeado de multimillonarios que reciben dinero de donde lo reciben. Y hoy va este chaval y dice esto. Es que tenemos mucha presión. A ningún otro equipo se le exige ganar la Champions. Es injusto. Y claro, como yo me caliento en Twitter como el cenicero de un bingo, voy y le digo Ander, ¿tú qué presumes de fútbol? Bueno, no se lo he dicho directamente a él. Ya me gustaría hablar con él porque, vamos, le diría absolutamente lo mismo. Y que is for the fans y tal, y juegas con multimillonarios pagados por un estado que es una dictadura, solo decirte que ya hay un equipo al que se le exige ganar siempre la Champions. Te doy una pista. Se o algún bobo en Twitter me ha dicho, ¿cómo que se financia solo? Pero al Madrid no le dan dinero a los bancos. Sí, pero lo devuelve, joder. O sea, que no es lo mismo que te lo dé un estado que saca el dinero de vaya hostia a saber dónde, ¿no? Bueno, en el caso de estos de Qatar y los Emiratos Árabes y tal, pues está claro que es el petróleo, ¿no? Que es lo que se está cargando el fútbol. Fijaos que a mí Ander Herrera, antes de decir la tontería que dijo en Primavera, me caía bien. Me parecía un chaval sensato que decía cosas sensatas y bueno, o sea, me caía bien. De hecho, no tiene por qué caerme mal todavía. Al chico personalmente no lo conozco, pero es que con la de tonterías que está diciendo, se acaba de merecer, sin lugar a dudas, el premio Zoquete. ¡Bravo! Ander Herrera, bien merecido. Yo creo que estaréis todos de acuerdo en que es un señor premio Zoquete. Fantástico. Creo que el anterior fue Zeferino, ¿no? Pues muy bien. Bueno, y ahora vamos a hablar de gente que no ha dejado de ser senchata, ¿eh? Porque en el periodismo deportivo hay alguno, son pocas las excepciones, de periodistas, entiendo yo, que le hacen más caso. Porque a mí siempre me enseñaron esto, ¿eh? O sea, lo que es noticia es lo que es inusual también, lo que es raro. Y lo que es raro, a colación de lo que le ha ocurrido al Madrid este fin de semana y le lleva ocurriendo durante muchas jornadas en las últimas temporadas, es que un equipo como el conjunto blanco, que llega mucho al área, que es un equipo ofensivo, tenga un saldo arbitral tan malo en cuanto a expulsiones del conjunto contrario, expulsiones propias también, y penaltis pitados a favor y en contra. Bueno, pues esto hay a gente a la que le salta. Y lo dice. Y son valientes. Porque de los pocos periodistas que he encontrado en las grandes cadenas, hablo de televisión y de radio, que lo repiten casi machaconamente, pues como lo digo yo, porque yo estoy ahora en YouTube, yo tengo aquí mi plataforma y me seguís muchos y cada día más yo os lo agradezco. Y hay que hacer fuerza aquí. Pero hay un tipo que a mí siempre me ha gustado mucho, ya no solo por su viscómica que es fantástica, sino también por ser atrevido y por ser un tipo que no sigue ese discurso oficialista en muchas cosas, ¿no? Este es otro tema. Pero es que a él le salta mucho a Tomás Guás, Tomás Guás, que es un tipo además entrañable y fantástico, y en el partidazo de Cope, bueno, en el tertulión del tiempo de juego de los domingos, decía esto, vean. Aquí hay una cosa, Fou, que el año pasado al Madrid le pitaron dos penaltis en toda la liga, este año le pitaron uno, el quinto gol contra el Celta, y parece que cuesta pitarle un penalti al Madrid que puede impulsar el marcador. Parece que cuesta, no parece. Históricamente es indefendible. Sí, parece que cuesta, pero insisto. Es indefendible eso, Tomás, históricamente indefendible. Históricamente digo yo que el año pasado fueron dos penaltis, uno después de seis meses, en el Camp Nou además, que fue una cosa que las estructuras demoraron, y en teoría digo, cinco o dos el día del frente, el quinto penalti se lo pitaron. El de ayer es en el otro área, y tenemos, vamos, el lío es para él. Está claro que Gil Manzano en una semana es anti-madridista y anti-madridista. Habéis tenido ya la dosis de árbitro. Fijaos al final cómo todo se le echan encima, pero si es que está claro, cuando alguien da datos irrefutables y que no los puedes contra-argumentar, ¿cuál es la táctica? ¿Qué está haciendo Fouto? El defensor de los árbitros le está diciendo, claro, claro, está tirando por la exageración, le está diciendo, claro, claro, Gil Manzano es anti-madridista, o sea, lo está ridiculizando, lo está caricaturizando, ¿no? Cuando el otro está dando datos, porque los datos fueron así, dos penaltis el año pasado, solo al Real Madrid. Es que no se sostiene, enseguida doy unos datos que son increíbles. Y le está diciendo Miguel Rico, que es un periodista al que, bueno, le tengo respeto, es un tipo que lleva mucho tiempo y es del Barça, pero va y le dice, eso históricamente es indefendible. A ver, no vamos ahora a un debate de hace décadas, ¿vale? Vámonos a los últimos tres años. Gracias de nuevo a Maqueto Lari, que es una gran cuenta de Twitter, siempre lo digo, y hace estos recuentos casi de forma exhaustiva. Ligas con Bar, del año 18 al año 21, 121 jornadas, saldo arbitral, expulsiones más penaltis, Real Sociedad, que es un equipo que ha hecho tres buenos campeonatos, pero no ha ganado ninguno de ellos, más 22. Barcelona, más 13. De estas ligas, en estos tres últimos años, ha ganado solo una, ¿eh? De tres temporadas. Luego está Leibar, fijaos, Leibar, Villarreal, Atlético de Madrid, más 8, que ha ganado una liga, de estas tres últimas. Para ver al Real Madrid, nos tenemos que ir ahí a la mitad donde pone Real Madrid, más uno. Fijaos la diferencia, de más 13 del Barcelona al más uno del Real Madrid, ya no digamos el más 22 de la Real Sociedad. El Madrid, que yo recuerde, de estas tres últimas ligas, ha ganado una y ha sido segundo en otra pudiendo ganar en la última jornada. Coño, ¿es raro o no es raro esto? Llama la atención o no. Hay que denunciarlo sí o no. Que no lo hagan ellos, que son de otros equipos y siempre te van a estar diciendo el típico mantra, porque además lo que decía Miquel Rico es el típico mantra de no, pero ¿dónde vas? O sea, históricamente os podéis quejar. Esos son los argumentos que ellos siempre te lanzan a la cara cuando tú das datos, ¿vale? Para callarte. Pero no por eso hay que dejar de decirlo. Si escuchaba la risita de fondo de Antonio Ruiz, aquí no puedo ser objetivo porque Antonio me cae muy bien ese amigo y lo aprecio mucho, pero el cabroncete se estaba riendo porque sabe que no puede decir nada. O en todo caso soltar ese mantra también antimadridista, porque es que últimamente están tratando de callarnos diciendo eso. A ver, es que con lo del penalti de Nacho la prensa se ha retratado. Están los equidistantes que no quieren decir nada, no vaya a ser que les digan que son prensa madridista o que les diga que son periodistas con bufanda y entonces ellos siempre están diciendo, bueno, es una jugada complicada y tal. Y luego están los que no lo quieren reconocer de ninguna manera. Un penalti tan claro y tan un catedralicio como el que le hicieron a Nacho frente al Villarreal el otro día en el Bernabéu. Que por cierto, Nacho ha hablado sobre eso y enseguida lo ponemos. Pero yo he llegado a escuchar aquello de, no, tenía los dos pies en el suelo como si fuese baloncesto. O sea, unos equilibrismos para no reconocer las cosas como son, que son increíbles. Pero bueno, estamos ya acostumbrados. La verdad no nos sorprende. Total, Kevin Nacho estuvo elegante y dijo esto. Sinceramente creo que el otro día la jugada para mí es un penalti claro, donde Albiol llega tarde a cuando yo justamente tocó antes el balón. Es lo que te digo, personalmente para mí es penalti. Lo que se me hizo un poco extraño fue que el VAR no tardará ni cinco segundos en mirar la jugada. Pero bueno, al final esto es fútbol, siempre va a haber polémica. Lógicamente para el Hotel Real Madrid será penalti, para el Hotel Villarreal no será penalti. Esto es un juego, esto es así. Que no sé si es Nacho el que se tiene que quejar, yo creo que no, pero que desde el club deberían salir ya palabras un poquito más altas. O sea, el caray de Butragueño, y mira que me cae bien Butragueño, me parece un señor, ya no vale. No vale para esto. Puesto que ahí están los números, hemos hablado de ellos antes, estamos con el saldo arbitral desde hace años y el Madrid no hace nada. De vez en cuando levanta un poquito la voz, pero tiene que hacer algo de verdad ya. No puede ser que nos quejemos cuatro en YouTube, joder. Es que no puede ser esto. Pero vamos, que los cuatro en YouTube aquí seguiremos dando caña, ¿eh? Y antes de pasar a una mini previa de ese partido frente al Sheriff en Liga de Campeones, dejadme que os hable un momentito del Barça porque han pasado del famoso esto es lo que hay. Me reía mucho el otro día con este meme, cambiaron las letras de la grada del Camp Nou con ese nuevo lema del barcelonismo. Pero lema que ha dejado de ser porque de la noche a la mañana han pasado del es lo que hay a la eclosión del nuevo Barça, ¿no? Ansu Fati ya es Messi. Pero qué locura es esta. Por un partido, bueno, que sigan viviendo en Narnia porque en cuanto al tema económico han vivido ahí durante las últimas temporadas y en lo deportivo parece que van dando tumbos. Pues chico, oye, cuando vuelvan a hacer un partido lamentable pues volverán a la realidad. Mientras tanto sigue Kunma, nosotros encantados. Ahora bien, fliparse con la foto de Ansu Fati diciendo que es muy parecida a aquella de Messi. Por cierto, foto aquella de Messi en un partido contra el PSG. La famosa remontada infame de la actuación de Aitekin, que fue un partido que nunca debió ganar el Barça por una actuación arbitral lamentable que pasará a la historia negra de la Champions League. Un partido en el que no fue el mejor Messi y sí fue Neymar, hizo la foto que todo el mundo se flipó. De hecho, Neymar se fue por eso, porque le dieron honores a Messi en un partido que se mereció el brasileño. Y un mes más tarde, Messi sacó aquella famosa camiseta en el Bernabéu en otra foto que no sirvió de nada porque fue un año de doblete del Real Madrid-Liga Champions. Y aquí es donde digo que Ansu Fati va a ser un gran jugador. A mí me gusta mucho este chico como futbolista y aquí sí que abro paréntesis y digo rápidamente y lo dije además en Twitter, hay que separar aquí la cuestión colores de lo que es solidaridad con un chaval de 18 años que se ha recuperado de algo muy grave, 11 meses sin jugar al fútbol y por eso yo ayer me alegraba que este chico volviese a jugar. Y oye, si marca un gol para una cuestión personal de superación y de salir de una situación así, a mí me parece fantástico. Si hace más goles con la selección española, desde luego mucho mejor que los haga con el Barça, que no quiero que haga ninguno. Pero yo por lo menos me alegré. Ahora, del otro lado veríais lo mismo. O sea, del otro lado, ¿qué hemos visto en los últimos años? Burlas a Bale, burlas a Hazard, burlas a Vinicius. El caso de Vinicius es distinto porque no viene de lesiones. Vinicius no tiene problemas con esos. Pero aquí ha habido varios payasos televisivos como el J. Jordi, como Cristóbal Soria, que han estado tratando de matar a este chico, ¿vale? Que este chico es joven, no está hecho, no ha madurado como persona y lo han intentado matar durante estos últimos años tratando de ridiculizarle. Y luego Vinicius está haciendo sobre el terreno de juego lo que está haciendo y callándoles la boca, ¿vale? Pero esta gente se comporta de esa manera. Entonces, de ese lado vais a ver eso. De este lado, hay muchos que estamos valorando que este chico Ansu Fati está volviendo de lo que está volviendo y desde luego no es el mismo trato por parte de una afición y de la otra. Ahora sí, venga, hablemos ya de fútbol. Les aprevia el partido del Real Madrid frente al Sheriff, en Liga de Campeones. Hemos escuchado antes a Nacho, vamos a escuchar a Ancelotti en algo que al técnico italiano le honra. Ya me parecía a mí raro el otro día cuando le preguntaban si se había equivocado en su planteamiento que dijese de forma tan tajante que no se había equivocado. Bueno, pues Ancelotti, que es un tipo de una pieza y además como técnico y como persona se ve, es transparente, se ve claramente lo que es. El otro día ya nos chirriaba eso un poquito. Hoy ya dijo algo que se acercaba un poquito más a la realidad. No me ha sorprendido las críticas, que son críticas que tengo que aceptar. También por el planteamiento, porque es claro que si tú me te preguntas si el planteamiento era erróneo, puede ser que lo puedo pensar, lo puedo admitir, pero nunca lo voy a admitir oficialmente. Entonces, pero lo pienso después. Entonces, a veces la crítica ayuda a mejorar. O sea, da a entender ya que sí, que se equivocó y otra cosa muy clara, que no lo va a decir oficialmente porque es darle armas al contrario. Hablando de dar armas al contrario, espero que haya aprendido de los errores el otro día frente al Villarreal. Espero que Valverde no vuelva a jugar de lateral derecho y que no deje el centro del campo tan desguarnecido como lo dejó solo por darle el premio a Asensio y a Rodrigo porque habían hecho un muy buen partido frente a un Mallorca, que no es el Villarreal. Entonces, yo creo que eso es positivo desde el punto de vista que estamos empezando la temporada y si algún partido tenía que ser el malo, que fuese contra el Villarreal, que es campeón de la Europa League, un equipo de Champions y un buen equipo que, por cierto, el Real Madrid en las últimas temporadas ha tenido siempre problemas con el Villarreal. Y dicho esto, lo más importante de todos es que vuelve Don Antonio. Don Antonio Kroos. Pero ¿qué digo Don? ¡San Antonio! El alemán ha superado su pubalgia, o eso parece, esperemos que no se reproduzca porque es una cosa muy complicada. Y ha hablado para el portal gol.com y ha dicho esto. He sufrido mucho los últimos 5 o 6 meses y solo quería una cosa, quitar el dolor. Y he dicho si tengo que parar 4 semanas, voy a parar 4. Y no como antes. Antes siempre he forzado porque las cosas musculares y he dicho, bueno, no noto nada, está bien, vamos. Pero en ese caso lo más importante para mí sería no volver a tener el mismo dolor. Nos alegramos mucho por Toni Kroos. Esperemos que tenga minutos porque vamos a ver las rotaciones que hace Carleto Ancelotti porque aquí hay una cosa que me da un cierto respeto, no miedo, respeto. Miedo, miedo ninguno, naturalmente. Creo que es el partido fácil de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Aquí se dirime además el liderato. Ojo porque este equipo el otro día le ganó al Shakhtar Donetsk. Es que de verdad no son cualquiera. Y digo respeto porque me preocupa la relajación o posible relajación del equipo. Ante un partido que parece ya ganado prácticamente, que los futbolistas no salgan con ese chip de que es la Liga de Campeones. Porque yo aquí he visto al Brujas hacer cositas en el Bernabéu. Y el año pasado en Valdebebas al Shakhtar precisamente ganando. No solo en Madrid, sino también allá en Ucrania. Así que cuidado con estos partidos que son partidos trampa absolutamente. Además este equipo se cepilló en la previa de Champions al Dinamo Zagreb, que era un conjunto que el año pasado le ganó al Tottenham de Mourinho. Entonces el otro día este equipo, el Sheriff, va y le gana a unos cualquiera en su liga, pero le mete siete. O sea, que cojos cojos seguro que no son. Así que esperemos que salgan concentrados. El Sheriff ya ha llegado a la ciudad. Ah, hay una cosa. En Madrid, a pesar de ser Champions, no se han concentrado. No se han concentrado esta noche los futbolistas. Mira, ya empezamos ahí a no a dar facilidad, sino todo lo contrario. O sea, precisamente a tomarse menos en serio un partido que yo creo que deberían tomarse más en serio. Bueno, que sirva todo esto por lo menos, al menos por mi parte, para quedarme con la conciencia tranquila de que le estamos dando la importancia que merece, que nos estamos diciendo que a este equipo le vamos a meter seis y le vamos a golear. Dicho queda. Que os vaya bien, habrá pospartido. Por supuesto, el vídeo intentaré hacerlo lo más rápido posible. A veces no se puede de forma inmediata, pero siempre tendréis un vídeo. Dale like, por favor. Comenta, participa, comparte y sobre todo suscríbete. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.